Buenas tardes, muchachos, ustedes están grandes, ya. Santo Dios, cuando sus papás así se pasan de una vez. ¡Para la madre! ¡Au! ¡Mira, por uñas, por uñas! ¡Mira, mis uñas! ¡Mira! ¡Mira, mira mis uñas! ¿Qué uñota? ¿Qué uñota? ¡Ah, pero mira las tuyas! ¡Ah, pero mira las tuyas! ¡Ahí si no alejas nada! ¡Claro, uñón, tenés vos, diablo! ¡Mira, caroño! Yo no digo nada. Es como la pierna que carga ahí, la pierna también. Allá, mira, la otra, la otra tenés los boboris, allá como estaban actuando en la casa de la doña Marcela. En las abuelitas de ella Marcela. ¡Vaya! Mira, también, japonas, miran. ¡Vaya, pero eso no se va a necesitar! ¡Están enfocando! ¡Mira cómo me quedó marcado el... ¿Quién te pegó? ¡El quincón! ¡Mira! ¡Ay, Armando! ¡Ese no es su aruñón vos! ¡Niño que ya está! ¡Ah, te voy a arrastrar tu pierda! ¡Cuánto tiempo, viejo! ¡Mira, aquí se ve bien, mira! Yo aquí estaba grabando la actuación, ¿verdad? Me cae mal, mira. Ahí están grabando la actuación. ¡Mira, mira! Este es San Paul Contazo, ¿verdad? ¡Dios mío! ¡Muchas! ¡Supre, anda llorando! ¿Vos sabes que en una actuación siempre hay golpes, golpes? ¡Ahí mira, amigo! Mira vos, Boris, de decirle algo y después... ¡Ay, no! ¡Cállase, buchaya! ¡No, por eso andas llorando vos! ¡Mira, para la caga! Porque saben que estamos... Esa actuación. Mira cuando llegaba, bueno, siete minutos. Faltaban tres minutos para tener la actuación, mucha. Y usted sin mucha ya... ¿Sabe? Yo estoy actuando bien, pero güey. Y sabía que comenzó a tirar esas grandes uñas. Y no te da una ruñón toda la cara. Mira. ¿Qué crees que más es decir? ¿Qué me saca el ojo con esa gran uña que tiene? Mira, mira, mira mis uñas que es todo así. ¡Ah, por las uñas que es todo así, mira! ¡Ah, por las uñas que es todo así, mira! ¡Ah, por las uñas que es todo así, mira! ¡Ah, por las uñas que es todo así, mira! ¡Ah, por las uñas que es todo así, mira! Tiene que ver así, es real, pero como es la actuación, mucha. ¡Ajá! Y ustedes se agarran, bro. Pero mirar las uñas de él, mirar, 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 sin todas las uñas, mirar. ¡Sol! Y por eso no andale. Vean, todo aquí lo que está ayudando. Vean, todo aquí lo que está ayudando a todos. Vean, se va a entrar a cortar las uñas. ¡¿Qué hambre?! ¡Ya te voy a estar pariando ahí?! ¡Ya, hambre ya! ¡Ah, ya! ¡Ya está ahí, ya! ¡Ya agarra la onda, hombre! ¡Ya estás grandote! ¡Golpe real! ¡Golpe real! ¡Golpe real! ¡Golpe real! ¡Yo creo que me alineó la espalda de la espalda de la espalda! ¡No te cuero la otra vez! ¡Ya ven! ¡Me zapaste! ¡Muy zapaste! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Ya que te corte la uña! ¡Ah! ¡Y saben que te corte la uña! ¡Ay! yo creo que después me van a estar alegando ahí de que ahí es el boris cortejo solo que su corta uña como me gusta vos boris toma el más mal cortaselo al cortaselo hay mucha gente que le corte la uña al boris los dos corteses los parejos boris ya mucha hambre agarramos normalidad ya estamos grandes ni uñas tenemos que volver a iniciar a hacer la acción desde el principio si porque actuar va que como cuesta porque con una algo que falla se vuelve a repetir otra vez muchas pongas a pensar eso yo les estaba explicando que iban a decir si si pero vos nunca dijiste que me iba a hacer así mira como me voy ve ah ya pero no te hubieras quejado si en varias actuaciones vos diablo me has dado duro también yo no me ando llorando vos para la vieja no tengo ni zapatos y mi maná para la vieja vos yo no lloro igual como vos como ha dicho boris de que es una actuación y el que se malea pues ahí sí que está mal yo me maleé pues yo mal que todos respetamos lo que somos pero mire para el trabajo ya cuántos minutos iban boris siete minutos faltaban tres minutos faltaban para terminar una actuación muchachos ustedes no se ponen a pensar eso va este mira lo agarra todo en serio mira los dos dijéramos mejor lo mismo yo ustedes también que se anda quejando ahí de mucha hora ya y que y no ya se he dicho muchachos que cuando vamos a hacer una actuación se tiene que ver real tenemos que sacar palabras de nosotros si yo dije que vaya vos vimos esas palabras palabras mismo que vos dijiste que sacaran uñas del dedo porque supuestamente la actuación esta se trataba va de que pues ellos no sabían pues de que estaban casacando a la misma mujer ah ya 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 de que ellos estaban enamorados pues de la misma mujer pero simple y sencillo que ellos dos no sabían solo que la mujer les estaba viendo la cara a los dos ah ya ajá en este caso estábamos ocupando a la Ceci a la Ceci que era novia de Armando y de Isaías andaba con los dos así se trataba la actuación se trataba de que la Ceci andaba con Armando y con Isaías y esos eran los mejores amigos si fue pero como no se miraban a la misma hora nunca se daban cuenta de ellos ah ahorita todavía faltaba de que lo iba a ir a descubrir alguno de ellos dos viendo a los dos y medio y aquel como a los cinco ajá vaya bien o sea que como que uno de día y uno de noche vaya uno de día y el otro de noche alguno de ellos dos iba a pasar y casualidad iba a ver a la Ceci con el mejor amigo pues ah si estaba en la actuación pero ellos no ya muchachas agarran a uno también yo escuché que el Armando dijo que quería salir luego y mira que ahora ya son y volver a repetir otra vez eso si dijiste después ya me quiero ir luego dijiste que tengo unas cosas pendientes ya porque 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 el aquel tenía tenía motos grandes porque no me estés insultando vos llevas los guambadotes para la vieja vos agarrar al toalle hombre vos no te lo vamos a quedar un padre ya cálmese hombre el feo se ve va pillando ahí la puerta no está la Sofía ahí con si no lo quiere también pero de que están hablando yo me quiero luego para la casa porque dicen que yo me quiero ir luego pero no si dijiste pues disculpad si yo escuché mal entonces ya hombre ya muchachas agarran la onda ya ah para acá yo no voy a actuar con ese roto usted parece nuevo usted que ponerme con otro sí con otro sí pero no con ese y con quien más vas a actuar eh con vos con vos con este que va a grabar que grabe ese eh ah te gusta mandar va cabroncito ya que te gusta poner mal a las personas te gusta poner mal será ¿Usted va a actuar también? con él con el bol me animo voy a actuar no ella dijo que era que iba a actuar fue no hay que tener tu fuego eh no hay que tener miedo o guambao es que es una actuación mucha no es simplemente que actuación con que que toque pues si es una actuación es una actuación es una actuación es una actuación con canse yo he actuado también de mamá yo le hago ahí a lo que sea pero si usted es de mamá si lo hago bien o no lo hago bien si ahí estamos nosotros actuando entonces yo no se porque andan peleando mucho ya hambre ya yo le digo dos cosas que que va a decir que calmen sus nervios esos dos aguambados señor señor arregla suave que tampoco nos andamos insultando a usted en que momento le insulto a usted ay no me levanta la voz 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 y por qué tengo más de respeto a ustedes yo para sacoder a la vez yo tengo uñas no tengo para las 50 no hay uñas si exactamente yo ni ni nosotros de mujeres tenemos las uñas grandes y los varones que uñas tiene mucha a veces por tener uñas grandes a la hora de un ejemplo hace una actuación va de que sea así de malandro que salga y le pasa así si lo va a arruñar porque la uña está grande ajá así en este caso la de no es bueno a veces viene y se le puya el ojo y le dice mamá es la parte delicada del cuerpo por eso si se echa de miedo si pobre mi compa si también le metió un calegazo donde fue la patada que se pegó en la pierna pero donde fue esa fue la la abuela de como se llama pero mire fue él allá también me dio un gran empujón y yo me caí esa era parte de la actuación vaya o sea que ellos toman en la parte de la actuación nos toman como que de verdad lo están haciendo no pero ya este me está pegando duro el pegó duro ya este que me arruñó así mira mire pues el chile moco de gorila este arruñó si se echa bien que te ve realba entonces mejor que agarre formalidad con una actuación mucha si le agarre algo así que se vea realba pero más la uña si también está algo feo que la Karen grande si porque como te digo ni las mujeres tiene esas uñas bueno las mujeres si le combinan va pero los hombres se ve mal ustedes si tienen algún uña les hacen mal los dedos lo usan si mira como les va a hacer mal si no tienen uñas porque lavarropa le meten todo si uno no puede tener uñas solo las mujeres que no hacen oficio pueden tener sus uñas cortas pero uno que es de casa que pucha para tener uñas grandes no 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 se puede también hacer con las uñas cortas no si con no es uñas así tan grandes si no lo quita uñas yo no lo quita uñas yo no lo quita uñas yo no lo quita uñas bien ajá por eso no se deberían de alterar ustedes sabiendo que es una actuación si mucha hambre ya agarras pero si antes ver también es el caso de que vengan y ahí se pongan a llorar en medio de la actuación si incluso una vez también me quería poner el dedo de la foto yo voy a mandar a mi mamá ajá para la lija diablo en que ocasión te iba a mandar la foto yo cuando yo estaba preguntando con aquel yo estaba preguntando y vos dijiste debo mandar la foto a mi mamá para que te regañe para la lija diablo hombre si usted no está escondiendo nada para que le de miedo pues si ya mucha hambre ya agarran formalidad ya estamos grandecitos para entender también vamos a seguir laburando y si te arruñe ahí yo me voy a quitar la uña y lo único que me queda vamos a estar viendo siempre ay lo que quiere es una disculpa désela y ya se queda y yo no necesito que yo disculpa no usted no disculpa un montón puede como quiera cerrar las cosas ajá hay un poco nos sentimos a entonces nos sentimos Gracias.